Wendy Barrantes y Eliezer Vallejo son dos personas con discapacidad e integrantes del Centro Morfo en Pérez Celedón, quienes viajan junto a sus asistentes Katherine Acuña y José Quirós a Colombia. Estos jóvenes fueron contratados por la Agencia de Cooperación Japonesa para brindar unos talleres a la Escuela de Líderes para Víctimas de Conflicto. Tendrán que trasladarse en dos oportunidades. Este 7 de febrero salieron para Medellín, donde estarán unas dos semanas y el siguiente taller será del 7 al 17 de marzo en Bucaramanga. Esto salió a iniciativa de YICA. YICA en Colombia está desarrollando un proyecto que se llama Escuela de Líderes o para Líderes para personas que son víctimas del conflicto. Y esto nació también a raíz de todo lo que se ha venido trabajando acá en Costa Rica, que ha sido muy exitoso. Este proyecto ha sido modelo a nivel latinoamericano y modelo también donde están todos los países donde está YICA. Y ahorita, como les decía, se está ejecutando ese proyecto en Colombia. Entonces ellos se enteraron y queremos hacer como un tipo de convenio también con ellos para poder ir a dar un poco de la experiencia que hemos adquirido durante el desarrollo del proyecto MORFO. Estos cursos van dirigidos a unas 50 personas. Son dos talleres intensivos sobre la consejería entre padres. Que es ese apoyo emocional de una persona con discapacidad a otra persona con discapacidad para que estas personas comiencen a empoderarse como personas, como seres humanos, para que se sepan que son sujetos de derechos. También este taller sirve mucho para que la persona con discapacidad pueda desahogarse. Todas las cosas que por tener una discapacidad o estar en la condición de discapacidad, la persona siempre pasa, ¿verdad? Las incomprensiones. Wendy Barrantes, una de las facilitadoras, dijo a ECN en sus noticias que en estos talleres hablarán sobre todo lo exitoso que es el movimiento de vida independiente. Son personas en condición de discapacidad. Algunas de ellas son víctimas, ¿verdad?, de minas impersonales. Entonces, a eso es lo que vamos, a que la persona pueda lograr empoderarse y pueda sacar todo lo que tiene adentro para poder comenzar a hacer ese trabajo de también lo que es filosofía de vida independiente en Colombia. Porque eso es lo que nosotros también anhelamos, que toda Latinoamérica esté con lo que es la filosofía de vida independiente para personas con discapacidad. Y ese es el inicio. El inicio es que la persona pueda sacar afuera todos los complejos, todas las tricesas que tiene y pueda empoderarse para ser un agente de cambio. Esta es la primera vez que los contratan para este tipo de talleres. Es una experiencia muy bonita. También se puede decir que es la primera vez que nos están reconociendo los honorarios, ¿verdad?, para Morfo. Entonces, también significa que en esa parte también estamos creciendo. Igual estamos compartiendo ya la experiencia que hemos ganado durante todos estos casi ya seis años y es algo nuevo, ¿verdad?, ir a darle. Hemos dado charlas y talleres acá en Costa Rica, pero es la primera vez sí que salimos fuera del país ya a darlas como tal. Entonces, estamos muy emocionados. Es un reto muy bonito y también pensando en cada una de las personas con discapacidad que van a adquirir ese empoderamiento y que van a poder ser esa semillita, ese agente de cambio para que su país pueda salir adelante o la población con discapacidad pueda tener mejores condiciones de vida. Wendy dijo que esperan aportar todos los conocimientos a los colombianos.